Seguimos de loco, nadie nos jode, saben que rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso, en los frenos no existe el fracaso Seguimos de loco, nadie nos jode, saben que rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso, en los frenos no existe el fracaso Saben que nos damos para atrás, seguimos rifando machine compa Me duele la chompa de tanto pensar que me quieren joder y no pueden carnal Como le hago, ni yo se, póngase de frente pa' que vea wey Criado en la escuela, donde no hay ley, noveno de fred, no se bridey Yo no me escondo de nadie, crecí en la calle, todos lo saben De chamaquito, fueron desmadre, hoy que crecí, siguen los males Chale, pa' atrás, no más la espalda, lo que yo escupo a mucho le escala Sigo firme en las buenas y malas, estamos más locos que el Tony Montana Pana, lana, es lo que sobra, si no me sirve solo me estorba El Dinae, está de vuelta, Bosa Nostra, representa Bosa Nostra, clan de mentes 92 De ZR le sigo tomando mis perros, fumando en la pinche lata Aunque siempre ando en Sanico y Escobedo Conectando estos, juntando la pinche ceniza El Giser rayando paredes Y a dos, tres güeyes, no somos los reyes Pero mira, como vivimos, no necesitamos A nadie ocupamos, nada más los que estamos Los que quieran caer, son bienvenidos Salen bien fluidos, y los que no, pues ahí nos vimos Siempre ganando, nunca perdiendo Y cuando fracaso yo aprendo, como he caído Y del error, que cometí, todo este año Siempre triunfé, y nunca dejando de rapear Esto no se deja, y el que lo deja, se apendeja Seguimos de locos, nadie nos jode Saben que rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso En los frenos no existe fracaso Seguimos de locos, nadie nos jode Saben que rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso En los frenos no existe fracaso No venos de frenos, los que vivéis Ya sabes, putos, que traigo con qué Soy un hueso rudo de roer Como dice Diego, nadie nos va a joder De estilo nunca voy a acadecer Ya saben que rollo, todas las putas Con este leandro que siempre anda Yo el marihuana, yo la bailo En donde sea, a la verga Todas las fresas que toman bucana Yo con mi caguama Y un churro forjado en un blon Puro leandro, bien locochón Puro leandro, bien locochón Barrio Nuevo 2 y Fresno represento DZR siempre va subiendo Nueve 2 mafias se quedan viendo Escucha la rola, se quedan oyendo El estilo que traigo yo he respetado Me he mantenido, nunca he cambiado Pregúntale a los vatos de antaño Que me conocen, hace cuánto rayo Eso de calle, de calle no cayó Eso de calle, de calle no caigo Tomando cerveza y aventando humo Toda la mierda que consumo Le dedicamos y damos buen tiempo Para que escuches el tema completo DZR 9-2 Mafia Aquí en el barrio agarrando la jarra Seguimos de locos, nadie nos jode Saben qué rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso En los frenos no existe fracaso Seguimos de locos, nadie nos jode Saben qué rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso En los frenos no existe fracaso Tiro el placaso, ando de prendido Nadie me para loco, siempre he ido De la mirada, chompa tostada Aquí sí se vive, no digo mamada Ando con dos tres, me quito el estrés Somos cosa nostra, cómo la ves? 92, yo represento Esto es por la clica, mi barrio no miento De nacimiento, es que aquí crecí Hasta la muerte, el destino es así La onda 13 del nuevo 2 De ZR, yo soy el Dross De los fresnos, pero del noveno Aquí está lo bueno, tenemos veneno Y si se meten, le zumba en el tueno Así es la M, amantes de lo ajeno Así es la M, amantes de lo ajeno Seguimos de locos, nadie nos jode Saben qué rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso En los fresnos no existe fracaso Seguimos de locos, nadie nos jode Saben qué rollo conmigo y mi homie Andamos tirando todo el placaso En los fresnos no existe fracaso